Pero ¿y qué vaina es esto? ¿Cómo es esto? Pero ¿qué vaina es lo que es lo que es lo que es lo que es? Jugador 324, eliminado. Ay, pero es verdad. ¿Qué yo hago aquí? ¿No me escuchan? Aguarda silencio. ¿Están bebiendo ahí? ¿Y quién es ese loco? Son locos que no le pagan a su mamá. ¿Puedo darle dos botellazos? No, déjalo. A ver si paso la prueba. A ver si paso la prueba. La vamos usando, me di durísimo ahí en la espalda. ¿No me van a decir nada? ¿Y esa muñeca? Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. ¿Qué te hacen ahí? Muévete para que tú veas. Cállate la boca, que esa muñeca mata gente, muchachos. Yo tengo miedo. ¿Qué muñeca es? Cállate. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Y lo matan a uno hoy? Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Pero y ¿qué vaina es este? ¿Qué vaina es este? Jugador 324, eliminado. Ay, pero es verdad Ve loco, lo mataron, lo mataron Cállate, no me jodan a mí que me van a matar por ti y contra Ahora Fue un pedo chiquito, cállate la boca Cállate Cállate Jugaremos, muévete luz verde Eh, tú te meleas mucho Cualquier día que te mate, en contra Ay, mi madre Jugaremos, muévete luz verde Ganamos Pasan esta ronda ¡No! Cállate Gracias por ver el video.